¿Cómo te llamas? Kevin. Kevin, ¿hace cuánto eres malabarista? Hace años y siete meses. Cuéntame, ¿quién te enseñó? Ahí, viajeros, ¿qué pasa? ¿Cómo quién? ¿El gallo? No, amigos, no sé, viajeros. Poco a poco fui aprendiendo ahí, pidiéndoles ahí como ayuda. ¿Mochileros? Mochileros, sí que pasan, extranjeros y de todo. ¿Y ahora estás acá en Guanacaste? Sí, vivo. ¿En Pura Cruce? Estoy acá en Tenguera. ¿Y cómo la gente reacciona con lo que haces? Muy bien. Soy liberiano, y si te sigo adelante, muy bien. Bueno, te felicito, papá. Bueno. Bye. Bye. Bye.